Gente de Magazine, canal donde he trabajado durante 10 años, haciendo informadísimos con Carlos Monti, con Vero Varano, con Fer Piaggio, la verdad es que es un canal que yo quiero mucho y que me ha permitido crecer en mi profesión durante mucho tiempo, así que estoy muy feliz Carmen y te felicito porque vos también ahora estás en este canal del grupo Rotear tan querido, tan visto, donde la gente lo tiene muy identificado con el mundo del espectáculo, que es lo que sos vos. Totalmente, escuchame una cosa, vos conocés más que nadie entonces este canal, es una familia, es como entrar a tu propia casa, salgo de casa, entro acá y estoy en mi casa, de verdad me siento así. El otro día cuando hablábamos me decías, me levanto a las 6 de la mañana para ir al canal, digo, debe prender las luces del canal. Yo llego, sí, llegamos los primeros casi, después van llegando los productores y bueno, mientras me van maquillando armamos el programa. Estoy feliz de verte bien, ¿cómo anda tu salud? Contame un poquitito. Super bien Carmen, estoy muy contento, el 5 de octubre voy a cumplir 6 meses del trasplante de médula que me donó mi hermana Laurita Pecoraro, que es mi hermana menor, ahora el menor de la familia soy yo, imagínate. Volviste a nacer, estás cumpliendo 6 meses de vida, claro mi amor. O sea, cumplo 6 meses de vida. El trasplante de médula, ¿dolió el posoperatorio? ¿Cómo fue? Contame un poquitito. Primero que no es una operación, es un trasplante. Hay mucha confusión con esto, Carmen, por eso es importantísimo, me parece, contarle a la gente de qué se trata. La gente piensa que un trasplante de médula es que te van a cortar un hueso, te van a sacar el hígado, te van a sacar una pata. Que te van a abrir, se llama operación a cielo abierto, no es a cielo abierto. La, la, el trasplante de médula es simplemente un procedimiento que dura 40 minutos y que lo que se pone en el organismo de trasplantado, de parte de lo que da el donante, es células madres, un sachet como si fuera una transfusión de sangre, una transfusión de plaquetas. Pero la pregunta mía es esta, ¿a tu hermana la punzaron para sacarle un...? No, no, a mi hermana lo que le hicieron es una, creo que la palabra, no me quiero equivocar, creo que se llama féresis, es decir... ¿Pero qué es? ¿Es un cajito? Es un pinchazo. A mi hermana la pusieron en una sala, le sacaron sangre de un brazo, pasaba por una máquina, esa máquina rescataba las células madres. Ah, mirá vos. Y el resto volvía a ingresar por otra vía, de un brazo pasaba a una máquina, que salía y volvía a entrar por otro brazo después de pasar por la máquina y ahí se obtienen las células madres. Lo que sucedió con mi hermana es que teníamos 20 kilos de diferencia, yo pesaba 70 y mi hermana pesaba 51. Ah. Entonces no sabíamos si con una extracción, que dura más o menos 4 o 5 horas, iba a ser suficiente. Gracias a Dios fue de sobra y en 40 minutos estuve trasplantado. Era graciosísimo, en el buen sentido, graciosísimo, porque mientras mi médico, que están muy acostumbrados, el doctor Requejo, Agustina Sia y Andrés Méndez en la clínica Favaloro, que fue el lugar elegido para que yo me pueda trasplantar. Por eso, a toda la gente de la clínica Favaloro que atienden, de 10. Totalmente, me queda a dos cuadras de mi casa, por lo tanto, para los controles posteriores al trasplante, era muy práctico para mí. Entonces, mientras me trasplantaban, hablaban de series, de películas, como si nada, y yo digo, me están trasplantando. Y yo lloraba, 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 obviamente. De la emoción, porque estaba empezando mi segunda oportunidad de vida. Imagínate lo que es eso. No cualquiera tiene la posibilidad de encontrar un donante de médula. Claro, claro. Y si es emparentado, como en el caso de mi hermana, mejor. Que sea compatible, ¿no? Que además vos lo recibas y no tengas una reacción negativa, ¿no? Claro, sí, rechazarlo. Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante el mensaje de donar médula, porque salva vidas. Lo mismo que donar sangre. Cuando yo estuve en el Hospital de Clínicas, a quien también le estoy eternamente agradecido, al director del hospital, el doctor Melo, a Sofía Isabel Fernández, que fue médica clínica y que me acompañó desde el primer día. A la gente de hematología, a Francisca Rojas. Ni hablar del doctor Capulla, que fue el primero que llamé. Genio, genio. A Mariana Lestelle, a Dardo Riveros, a Jorge Castañino de la Providencia. Todos colaboraron conmigo, Carmen. Qué bárbaro. Todos, todos, todos. Grandes equipos. Mirá, yo te quiero hacer una pregunta. Para donar médula, ¿qué requisitos tenés que tener? Es decir... Tenés que tener entre 18 y 40 años aproximadamente. Año más, año menos. Creo que no tenés que haber tenido ninguna enfermedad preexistente. Creo que, por ejemplo, hepatitis no. Claro, claro. Pero igualmente, en el INCUCAI te podés informar. Lo bueno de donar médula, más allá de salvar vidas, que no es menor, obviamente, digo que estás en un banco internacional. Por lo tanto, tu donante, en caso de necesitarlo, puede estar a la vuelta de tu casa o en Japón. ¿Se entiende? Claro. Yo estas cosas no lo sabía. Me estás aclarando muchas cosas. Y los chicos quieren preguntarte. Sí. Pampito. Claro. Estefi. Porque uno vive en una vorágine. Los que trabajamos, sobre todo en este medio, queremos que, vos lo sabés bien, Carmen, somos perfeccionistas, queremos toda la perfección, queremos todo ayer, estamos detrás de todo. Claro, claro. Estamos detrás de saber qué luz hay, dónde pararte, de qué cámara te toma, del graf, de la música, que no esté... O sea, de todo. De todo, sobre todo cuando uno produce. Yo, por ejemplo, en el Room Room con Fernando, lo producimos mucho nosotros, junto con Andrea Charello, de Productora 30, que estuvo muchos años produciendo informadísimos ahí en Magazine con nosotros, que hizo otros programas y tiene otros programas. Pero yo no llego al canal, como vos tampoco, y decís, hoy qué hay. Estamos muy ocupados. Entonces, lo que yo rescato es que empiezo a tomar, a partir de ese momento, las cosas de otra manera. Lo hablo con mi psicóloga Zully y me dice, una cosa es cambiar y otra cosa es modificar. Cambiás, cambiar, podés cambiar la rueda de un vehículo. Modificar, podés modificar situaciones de tu vida. Está recontra aclarado eso. Y tenés ganas de volver al piso, de salir de tu casa y pararte. Sí, imagínate. ¿Y cuándo va a pasar eso? Te quiero ver. Ya tengo las dos dosis de la vacuna, de AstraZeneca, que me puse en la Facultad de Medicina. Y porque tuve que esperar un tiempo, porque yo estaba inmunosuprimido. Estoy inmunosuprimido. Pero te quiero contar, que no lo sabe nadie, gracias a Dios, esta semana, anteayer, el doctor Requejo con el equipo de Favaloro, han decidido bajarme la inmunosupresión y empezar a retirarme, como ya estábamos en los seis meses, unos cuantos medicamentos. ¡Qué bueno! Yo los bendigo, porque me acompañaron durante todo este tiempo. Me hicieron estar bien. Por eso digo que quiero aclarar y agradecer a un hospital público, como es el de Clínicas, que se resolvió con el equipo en un día. Vas al Clínicas y vas al Clínicas. Es el mejor lugar donde yo pude encontrar mi tratamiento. Y por eso la importancia de decir donar sangre, porque donar sangre salva vidas, como donar médula salva vidas. Donar médula es una simple y sencilla extracción de sangre cumpliendo ciertos requisitos. Porque yo no sabía cómo era, mira vos. Es genial. Entonces pronto te veremos. Me haces acordar mucho a Fede cuando decís lo que decís, que siempre tiraste para adelante, siempre dijiste que ibas a salir de esta. Siempre, siempre. Federico igual, Federico igual. Y Federico tuvo seis meses de tratamiento y le fueron sacando de a poco las pastillas y fue saliendo adelante y después empezó a trabajar. Así que pronto te veremos trabajar. Bueno, yo nunca dejé de trabajar. Ya lo sé. Yo hablo parado en un estudio. Eso hablo. Claro. Ahora lo que busco es parado en un estudio. Hoy, por ejemplo, en el 9, que también se han portado muy bien. La gente de Canal 9, la gente de Crónica, los hermanos Solmos, Facundo Pedrini, Marcelo Carbone. Toda la gente de Crónica me dijo que te esperamos. Claro que te esperamos. Y ahora se cumple un año de toda esta historia, Carmen. Y te esperaron un año. Desde que empezó esta historia. Esto me suena a mí, a Masterchef, que me dijeron, yo me estaba muriendo, y le dijeron a Fede, la esperamos. Pero no sé cuándo va a salir, la esperamos. Bueno, y hoy en el 9, hoy en el 9 con Májulo Sano, cumplimos mil programas y también voy a estar de esta modalidad. Pero muy, muy, muy pronto voy a poder estar a nivel presencial. Muy pronto nos vamos a poder dar un abrazo. Un abrazote. Sí, mi amor, sí. Te quiero. Yo te quiero decir algo, Carmen. ¿Qué, mi amor? Hay que seguir cuidándose. Sí. Hay que seguir cuidándose, independientemente de lo que me pasó a mí, que le puede pasar a cualquier ser humano, porque nadie está exento de esto. El mensaje es seguir cuidándonos. La pandemia no terminó. No, es verdad. No nos relajemos con lo que nos dicen. La mejor manera es cuidarse. Yo, antes que me pase esto, Carmen, desde el 20 de marzo del 2020, que empezó la pandemia, al día de hoy no me he juntado en ningún lado con ninguna persona cercana a mí, salvo Fernando, que se internó conmigo y me acompañó en todo este proceso. Fernando es el que te acompañó todo el tiempo, ya lo sé. Todo el tiempo, todo el tiempo, que habló con los médicos, que estaba con la obra social. Otra cosa, Carmen, quiero agradecer enormemente a la obra social de actores. Muy bien. Porque no digo se portan bien, se portan como corresponde. Claro. Que es portarse bien. Como corresponde. No hacen ninguna excepción. Es lo que hacen y lo quiero destacar. Me parece bárbaro. Yo agradezco mucho esta nota, porque le estás dando, no un consejo, le estás explicando a la gente cómo tiene que ser. No tengamos miedo de donar sangre, porque no nos vamos a contagiar de COVID, nos van a cuidar. No, y tampoco de donar médula, que es tan sencillo como una extracción de sangre y entras en un banco mundial. Genial. Y te agradezco mucho, Lío. Gracias. Vamos a hablar otro día, pero no hablemos ni de enfermedades. Hablamos de puterío. Eso quería, pero no tengo tiempo. Yo sé que vos tenés muchas bombas, pero una, dedícamela a mí. No te la guardes para el sábado o para el domingo, para tu programa. Vamos a salir otra vez. Bueno. Guardate una para mí. Cuando vos quieras. Te quiero, Lío. Cuando vos quieras. Que le roban a Lío también, ¿eh? Vamos a ir con, vamos a irnos con tu frase. Decretado, vamos a irnos con tu frase. Decretado, ganado y sanado eternamente. Bravo, Lío. Gracias. Gracias por este móvil. Ay, qué lindo. Un beso, Carmen. Un beso a todos. No es un móvil. Vamos a decir que lo hicimos en Skype. En la casa. Que no recibe a nadie. Le ofrecimos mandarle el móvil, pero...